Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Esto fue antes de que Juan había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación ritual. Rabí, ¿recuerdas aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán? ¿De quién diste testimonio? Ahora él está bautizando, y todos van a él. Nadie puede tener nada, si Dios no se lo da. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, solo fui enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que lo está escuchando se alegra en gran manera al oír su voz, y por eso mi gozo se ha completado. Es necesario que él crezca, y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su palabra. El que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él le da el espíritu sin medida. El padre ama al hijo, y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El padre ama al hijo, y ha entregado todas las cosas en su mano. Gracias. Gracias por ver el video.